Muy buenas gente, bienvenidos a Space Engineers y bienvenidos a The Ultimate Space Master. Bueno, os comento que faltan un par de días, voy a dar un par de días más de plazo porque en este reto se está apuntando poca gente, poca gente, y como aliciente a ello os reto doblemente a que superéis mi diseño, porque en este reto voy a participar. De momento están planteando pocos concursantes, tenemos de momento a cuatro planteados, sé que alguno más está por ahí diseñando. Este circuito fue creado totalmente por el amigo Victor Deimos, así que bueno, espero también vuestro apoyo. Se trata simplemente de hacer un vehículo de tamaño pequeño sin ninguna limitación, o sea, puedes hacer lo que tú quieras, simplemente el vehículo debe ir de forma autónoma, es decir, le das a una tecla o a la W y el vehículo solo tiene que ir chocando contra las paredes y hace el circuito entero y el daño estará desactivado. Una cosa que no dije en el vídeo, con el Alt F10 te puedes ir en herramientas a permisos y desactivas el daño. Entonces tu vehículo, ya pues de las pruebas que quieras, tu vehículo ya no va a sufrir daños, ni tu vehículo ni el circuito, no tienes que andar poniendo mods de escudos y demás. Así que bueno, espero vuestros diseños, voy a dejar dos, tres días más, ¿vale? Para que vayáis trabajando en ello. Y os comento, aquí están mis pruebas de diseño, están metidas aquí, ¿vale? Y bueno, incluso ya lo he puesto en la parrilla de salida, no me voy a acercar mucho para que no lo veáis, pero tenemos las brutales aportaciones ya del amigo JPR con su Invernadero 2.0. La propuesta del amigo Víctor Demos, que va a participar aunque sea el creador del circuito. Ese lápiz, fijaros que es un lápiz cero que diseño más espectacular y brutal, el editor se llama. Y por supuesto la tercera es la del amigo Iván de Zona Pro Gamers, que hay que saca gas de color verde, ZPG Retalker 0.6. Y en cuarto lugar tenemos el Submarineto V1 del buen amigo Pincho81, ¿vale? Después estaría el mío, ¿vale? Después estaría el mío, lo podéis ver por ahí desde aquí, si alguien puede atisbar qué es lo que hay ahí, ese quinto participante y bueno, y espero vuestras propuestas, ¿vale gente? Porque bueno, ya comenté, hemos comentado, hemos estado comentando por Discord, que si no se llega a 10 participantes, este reto probablemente se haga, pero ya os comento que si en los retos no se llega a 10 participantes, probablemente no haga más. Entonces se terminaría el campeonato, haríamos, eso sí, una final, si veo que no hay apoyo, haríamos una final, sean los retos que sean, se hayan hecho los retos que se hayan hecho con los concursantes que han ido, digamos, superando o que se han ido clasificando, que sacaría un vídeo específico comentando quiénes han sido, ¿vale? Y bueno, pues eso, que espero vuestro apoyo y que si no tienen mucho apoyo, porque veo que últimamente ha habido algún, pues cada vez ha habido menos gente que se anima, ¿vale? Yo entiendo que es complicado hacerlo y demás, pero bueno, ya os digo que este es un vehículo, yo no pido locuras, es que es un vehículo simplemente que tú solo le des a la W, puede tener los bloques que quieras, puede volar, puede tener ruedas, puede lo que quiera, pero solo dándole a la W, el vehículo debe avanzar por el circuito. Cuántas más curvas consiga superar, pues mejor clasificado estará, y si consigue superar todas las curvas, que son ocho curvas, y llegar al final, lo que valdrá será el tiempo final empleado. Vale gente, y una última cosa, es que en el vídeo en el que planteé inicialmente los objetivos, sé que están desapareciendo links de gente, por ejemplo, me lo ha dicho el amigo Pincho81, que le desaparece, que me da el link en el vídeo, y le está desapareciendo el comentario, entonces los que me hayáis dado propuestas, por si acaso, volver a dejármelas en este vídeo, no vaya a ser que por lo que sea algo que desconozco, YouTube esté eliminando los comentarios que tengan links en el vídeo de los objetivos, así que me podéis dejar tanto aquí como en el vídeo de los objetivos, pero quizá mejor dejármelo en este vídeo, vuestro link a la workshop de vuestro vehículo, porque en el otro puede que los esté eliminando, ¿vale? Y nada más gente, un abrazo enorme para todos, muchísimas gracias por vuestro apoyo, sabéis que si quieres apoyar el contenido del canal, lo podéis hacer uniéndoos como patrocinadores, estos cracks que pasan por pantalla ya se han animado a hacerlo, y nos vemos en el siguiente, chao.